¡Eso! ¿Qué? ¿Quién llega aquí? Toma, princesa, venga. Hola, mi amor. Hola, mis niños lindos. Venga a comer. Mira, ¿y tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? Mira, guarda. Vente. Toma. Hola, mi reina hermosa. ¿Eh? ¿Dónde está tu bebé? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste a tu bebé hermoso? ¿Eh? ¿Dónde dejaste a tu bebé hermoso, gorda? Esta es una linda pareja que me visita desde hace cuatro. ¿Ah? Como seis, ocho meses. ¿Verdad, mano? ¿Dónde? Y este es el papi. ¿Sí? Y esta es la mami. Y el papi. ¿Y el bebé? ¿Lo dejaste en la guardería ya? ¿Dónde está? ¿Dónde dejaste a tu bebé hermoso? No sabes. No sabes. Sí sabes. No me quieres decir. Ah, mi gordito, mi gordito, mi gordito, mi gordito. ¿Quién es mi gordita, mi gordita, mi gordita, mi gordita? Mira, pero me estás dejando todo ahí. Mira, chiquito. Mira, ¿qué dice mi gordita? Sí, mi gordita. 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 Venga. Ay, qué, 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 qué. Vengase para acá. No pasa nada. Son unos loritos. Mira, qué hermoso. Mira, lorito. Hola, lorito. Ay, vienen los vecinos. Venga. Sí, cállense, cállense, cállense. No digan nada porque vienen los vecinos. Ay, vienen ellos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, mami. No los llames. Anda, que empiezan a chillar. Sí, papi, son las 7 de la mañana. Venga. Tienen que portarse bien. Porque es muy temprano. Tienen que portarse bien. Temprano, mene. No pasa nada. ¿Qué paces, gordo? ¿Qué paces, gordo? ¿Qué paces, gordo? ¡Venga! ¿Qué paces, gordo? Ven, ven, caminen para acá. Vengan, ¿te gordo? Vente, gordo. Vente, gorda. Vente. Preciosa. Qué precioso. Precioso. Mira, ¿y agüita quieres? Quieres agua. ¿Quieres agua, bebé? ¿Quieres agua o no quieres? ¿Quién es la cosa más linda? Hola, hola Hola, vente, chiquita Mira, bebé ¿Cómo estás tú, mi amor? Hola Hola Dile a los amigos, mira Me gusta comer fruta Me gusta comer semillas Por favor, dame lechocita Que me voy a poner para mi estómago Mango ¿Te gusta el mango? Cambur ¿Te gusta el cambur? Ay, que te cae mi gordo Mira ¿Qué más te gusta? Cuéntame Dile a los amigos ¿Te da mucha energía? Ahí vienen las dos Peleas No vayas a estar peleando Ni gritando Ahorita tú se gritas Es muy temprano, ¿sí? Es muy temprano Gordita hermosa Sí, no puedes estar Raleando con los vecinos Te pones a estar peleando Con esas cuacamayas hermosas Que están arriba de nosotros Las viste Están ahí Están ahí Las niñas hermosas Las ven Ahí vienen No pasa nada Vamos Todos podemos comer No pasa nada No, no, no No te arrimes mucho para acá Porque te va a dar un cachetón Aquí Aquí No pasa nada Pero arrímate para acá No pasa nada No pasa nada La refinada Vamos